Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín Donde nunca estás sol y te duele menos todo Primero, romper los huevos Segundo, partir a punto Tercero, probar con que no A punto de caramelo Estamos podridos, ya no damos más poderos 7, 8, 9, vamos a escapar Tengo el corazón con alteritos Y no me lo puedo jurar Juntos no importa el lugar, chiquitita Juntos tenemos que estar, chiquitita Juntos basta con saber que nuestro corazón Es el mejor espacio para encontrarlo siempre Juntos para volver a estar Abrazo con abrazo, muy juntos camino Todo, todo, todo es tuyo si querés Pronto se contagia, se hace cargajada Guajajá, 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 guajajá Siempre estará ¡Tim, tim, 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 tim!